Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el nuevo server de VGMEX. Es la primera vez que ponemos un server y vamos a ver cómo nos va con este servicio. Acabamos de empezar y como ven apenas estamos construyendo unas cosas por aquí. Nuestra área de bienvenida con algunos avisos. Ya que esta área está protegida pues no pueden construir aquí. Yo nada más puse esto. El arte de VGMEX. Y pues aproveché también para poner aquí un beacon de referencia porque pues realmente no queremos estar perdiéndonos a cada rato, ¿verdad? Y bueno, esta es mi casa. Alistrack. Empecé a hacer aquí un pequeño sótano. Y acá atrás tengo un caballo. Este va a ser mi caballo de cajón. Hay muchos caballos aquí y fue la razón por la que lo elegí para que no tengamos tanto problema para novernos. este... De hecho, eh... Ya estamos aquí, este... Explorando en esa dirección. Encontramos una villa. Y... Aquí yo puse un área segura porque cuando recién empezamos yo construí esto, ¿no? Y dejé la puerta abierta para que cualquiera pudiera entrar aquí a la cama. Pero, pues, como está protegida, este... Mis amigos entraron. Venían los esqueletos persiguiéndolos y no pudieron cerrar la puerta. Así que se estaban muriendo cada rato. Ups. Entonces ya construyeron de aquel lado. Vamos a ver. Aquí ya hicieron una pequeña mina. En lugar temporal, la cruza de mar. Sí. Está todo muy básico. Empezamos aquí también a... plantar, porque si no nos vamos a morir de hambre. De hecho, tengo que... empezar a ver... Ups. Ok. Hay un poquito de lag. Vamos a poner esto acá. Como ven, pues ya este... Encontramos un par de cositas por aquí. Vamos a hacer más papas. Ah, muy bien. Me había olvidado de eso. De hecho, tengo que empezar a hacer mi armadura, porque no tengo nada. Vamos a ver, con cinco debería de poder hacer... Un casco. Ah, este... El... Este... El resource pack que estoy haciendo... Que estoy usando. Es el pack. Este... Ya no es el oficial. Están... Lo están... Este... Actualizando... Por su parte, otro grupo. Pero, pues es el que siempre me ha encantado. Ok. Vamos a poner esto. Como verán... Tengo mi skin de... Dragon Ball. Como me gustaría que pudiéramos usar la armadura, pero con una opción de... De esconderla, ¿no? Para que no se viera y podiéramos disfrutar de nuestras... Pero bueno. A ver. Vamos a ver. ¿Hacia dónde vamos? Realmente, este... Solo... Yo solo he ido para aquel lado. Mis compañeros... Creo que también ya empezaron a... A explorar por otro lado. Ahorita no hay nadie más. En línea. Si mal no recuerdo. Por aquí yo tenía... A ver. Voy a hacer un... Oop. Ok. No quiero, este... Usar la... La mina de mar. No, la... No. No tiene. Gracias. Necesitamos encontrar más iron. Ah, aquí está. Uy, está grande esta vez. A ver, ¿cómo está? Vamos a regresar porque ya me está dando hambre y tenemos que comer algo. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí no nos configuramos. Aquí, aquí. Casi se va a acabar el día. Ya tenemos que mirar para rato. Vamos a... Vamos a regresar a la mina. Vamos a regresar. Vamos a regresar. Aquí seguimos. Vamos a regresar. 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 Gracias por ver el video. Vamos, muy bien. Ok, a ver, vamos a ver cuánto cae. Creo que esto lo voy a tener que usar para el siguiente tipo. Uy, justo lo que está buscando. Ok, a ver. Y otro. Muy bien. Vamos a ver. Y otro. Está muy bien. Vamos a empezar a explorar la cueva. Vamos. Gracias por ver el video. Ok, eso se dijiste que tenemos que regresar. Voy a usar una pequeña madera para hacer unos picos. Unas herramientas. Ok, vamos a ponerlo aquí. No. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo acá. Es una arma más fuerte porque esta vez la piedra no me sirve tanto. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo aquí. Ok. 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 No pasa nada. No pasa nada. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. No creo que se me van a aparecer de nada. Vamos a ponerlo aquí. Ok. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Ok. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Gracias. Yuki Rumi Skin. Yuki Rumi Skin. Yuki Rumi Skin. Ni modo. Arrastrar este lado. Ok, no. Ah, no me gusta cómo es así. Es así, bien. Ok, quiero que te arrepentas. Vamos a asegurarnos de que no haya nada malo Ok, oro, perfecto ¡Uno! Ol お�� Que se pasen El peit El peit El peit El peito El peito El peito Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gracias. Tengo que poner una escalera directa. Y es de noche. Voy a poner un par de árboles por aquí cerca. Voy a poner un par de árboles. 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 Me gustó mucho la zona. Necesito... Bueno, voy a replantar estos árboles. Hay que reforestar. Estas... Antorchas. Hicimos un caminito que nos lleva hasta el otro lado donde está una villa. Empezamos a crear este... Unos departamentos para los NPCs. Pero ahorita ya no he ido a ver... A ver cómo están. A ver si no se los comieron los zombies. Espero que no. Pero bueno. ¿Qué más? Necesito... Necesito crear más... Ah, no. ¿Qué tengo? Cofres. Tengo que dejar esto. Tengo que dejar esto. ¿Vale que no? Muy bien. Muy bien. Ok. Vamos a botar esto. Ok. Vamos a botar esto. Mmm... Pues igual... Vamos a ver si puedo... Conseguir suficiente... Madera para hacer unas escaleras. Ah, 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 ah. No, 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 no. No, 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 no... there it goes. ¿Qué hay aquí abajo? Tomala, toma la. Tomala, toma la. Tomala, toma la. Tomala, toma la. Gracias. 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 Ok, lo vamos a dejar por aquí y voy a checar unas cosas primero, aparte que tengo que realmente desayunar y nos vemos en un rato.